Hola amor, hola días 11 de julio del 2014 Y pues este video ya lograré como más 20 veces y nada más no me sale Espero que este que es el número 10 o 15, no sé, quizá algo mejor Pues, más que nada este video lo estoy haciendo Con forma de una recopilación de algunas fotos y videos que grabé Y tú también en el transcurso de este día que te estuviste saliendo conmigo aquí en Xtepo Pues, más que nada porque te extraño muchísimo Y quisiera verte todos los días, abrazarte y poder convivir contigo Pues, al hacer más te agradece un poco más Claro, si tú lo hicieras Pero pues, ya ves, así es el destino Y pues tú tuviste que regresarte a tu país Bueno, todavía no Me parece que sigues de vacaciones Y espero que lo disfrutes muchísimo A la hora de tus seres queridos Hoy es día 11 Y un día como exactamente hace un mes solo Pues me dijiste que si quieres hacer tu lugar oficial Porque lo hago en las 10 para el de juego Así que, pues, aquí está Los otros videos les había puesto música Pero al escucharlas, he escuchado más la música que mi voz Y pues, este, tratando de hablar lo más claro ¿Y te gustan mis flores aquí en las esquinas? Son para ti Y nació Verás Las mejores fotos tomadas por mí Sea tuyas Así bien sexy Sabes, ¿no? Y pues En un momento Continuamos When I met you in the summer Took my heartbeat sound We fell in love As the leaves turned brown And we could be together, baby As long as skies are blue You act so innocent now Put your light so soon When I met you in the summer Pues son a las 8.57 Aquí Con el seco Y la madera ¿Y qué compañeras? ¿Qué compañeras? ¿Qué compañeras? ¿Para qué 한국花 angels? Para... Para las que... Ah Y tú eres japonés ¿Me comes to eles? No, soy English Ah Sí Sí ¿Qué compañeras? When I met you in the summer What do you play together? Sound ¿If I kick go to my heartbeat sound No lo ves grande, no lo ves Y soy fiela Y soy fiela We turn brown And we could be together, baby The sky is all blue Blue is cute Rastrillo Rastrillo Isis When I met you in the summer This is for my beloved love This is very good ¡Suscríbete al canal! 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 Hola,こんにちは, ¿cómo estás? Y es lo mismo en la hora. ¿Qué te dicen? No, 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 no. No me has visto en YouTube. El club es como un guión de la ciudad Y es como un guía aquí en Ispec Y estoy adorando la calle porque Me voy a dar un lugar Y todo eso Me voy a dar un lugar Y aquí estoy Y aquí estoy Por aquí estamos Y muriendo de hambre Hoy es el 18 de junio Y es muy bonito Y este es el que te gusta Pues Ya Pues Gracias Sí 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 o no Sí 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 o no Sí Jack Sí Estoy desnudando Te pregunto a mí por favor Sí Sí Ya Te voy a pintar Te voy a pintar Although I've traveled far I always hold a place for you in my heart If you think of me If you miss me But in the end, it's right I hope you have a place 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 So take that photograph and still raise it Who minds? I hope you have a place To the back of the day And to send memories and dates in control Oh, ya, ey, ey, pónelo allá. Oh. Pero gracias. Por suerte. Por suerte. Por suerte. Por suerte. Por suerte. Esto es mi canción para todos los niños acá en este momento que no tienen idea una. Me gusta, please. Y se siente muy triste porque es muy difícil. en las vías en las vías Esto. Vamos a salir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!